Y es importante que de alguna u otra manera los guatemaltecos tomen una decisión al respecto. Así que hoy tenemos 60 minutos extendidos, que tendrá dos partes. Una primera parte con el presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar, y una segunda parte con personeros del Tribunal Supremo Electoral para conocer aspectos relevantes de la organización del proceso que se avecina. Así que darle la cordial bienvenida al presidente del Congreso, gracias por estar con nosotros. Seguramente tendremos una plática muy interesante. Muchas gracias Luis, un gusto estar aquí. Y hacía ratos que habíamos tratado de venir aquí a la Radio Sonora, que es la radio más importante del país, aquí para poder hablar y que los guatemaltecos puedan conocer las propuestas que llevamos para el Congreso y el Partido Unimista. Por supuesto. Y es que se plantea una reelección de una actividad política que ya la vemos usual en Álvaro Arzú Escobar, pero ¿en qué basa ese planteamiento y en qué basa la propuesta a los vecinos, a los ciudadanos, que serán los que al final acudan a las urnas? Bueno, una de las cosas que hemos ido comprendiendo, sobre todo en los últimos años que he tenido el honor de estar en el Congreso, es que realmente el Congreso de la República toma decisiones importantísimas en todo el país. Elige personas para elegir cargos muy importantes. Desde el Fiscal General Contralor, elegimos una cantidad de jueces, que ahorita venimos a elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia este año, y el Congreso realmente se ha vuelto como una especie de aglutinador de poder político. Y desde el Congreso se pueden resolver muchas cosas, se pueden proponer muchos cambios, y en ese sentido creemos que es fundamental que todos los partidos estemos representados ahí. Obviamente el Partido Unionista siempre ha sido un partido que de alguna manera ha luchado mucho por ganar la Municipalidad de Guatemala y lo hemos hecho con mucho éxito, y estamos convencidos que lo volveremos a ganar con muchísimo éxito en esta elección. Más sin embargo, queremos tener también un partido político que se vea representado en el Congreso de la República. Obviamente ahorita tenemos la presidencia, el Congreso, pero no tenemos una bancada que muchas veces nos permita apoyar muchas iniciativas que como partido queremos impulsar. Y la idea de esta campaña electoral para nosotros es poder llevar al Congreso una bancada grande, una bancada de gente preparada, una bancada de gente honesta, de gente trabajadora, que verdaderamente nos ayude a impulsar proyectos de ley que generen cambios verdaderamente trascendentales para el país. ¿Y qué estrategia están teniendo como partido entonces como para lograr tener esa representación más numerosa? Y esperamos que de calidad también, ¿no? No, claro, claro. Más que numerosa es de calidad. Muchas veces, claro que los números importan adentro del Congreso, pero muchas veces, aunque se tengan pocos números, pero si se tienen a las personas adecuadas, capacitadas, con liderazgo, se pueden lograr muchísimas cosas. Y nosotros desde hace ya varios años venimos pensando en la idea de llevar una bancada al Congreso. Y obviamente en esta elección, en esta campaña, llevamos ya dos meses y medio prácticamente desde que comenzó el proceso, que no hemos parado de trabajar. Salimos entre semana prácticamente todos los días a caminar las calles de la ciudad de Guatemala. Ya comenzamos a visitar también a los mercados, que es una fuente importantísima de empleo y de trabajo y de ventas y compras que se dan en la ciudad de Guatemala. El 70% de la población compra en los mercados. Es importantísimo. Y hemos hecho una campaña verdaderamente de a pie. Los fines de semana salimos al interior del país. Ya prácticamente visitamos casi todos los departamentos del país. Y realmente ha sido una campaña de tierra. Como ustedes mejor que nosotros saben, no ha sido una campaña donde hayan muchos medios de comunicación. Estamos limitados en las redes sociales, en los canales, en la radio, en las vallas. Entonces realmente ha sido una campaña de a pie. Pero que también nos ha permitido tener una interacción y un contacto con la población que quizá antes no se necesitaba tener. Y que ahora eso, pues creemos que también nos compromete más con la gente. Porque no es lo mismo pautar un spot de televisión o de radio para mandar el mensaje que darlo cara a cara y ver a la gente en los ojos y verdaderamente generar un compromiso de que lo que estamos diciendo y ofreciendo efectivamente se va a cumplir. ¿Cómo escogieron a los candidatos en el partido unionista? Supongo que tienen más relación con los candidatos a diputado que los hay del Distrito Nacional, el Metropolitano y las regiones. Entonces, ¿cómo llegaron a escoger a estas personas que usted decía pues espera que sean de calidad en su representación? Bueno, la gran mayoría, solo yo y otra candidata a diputada vamos para la reelección. Todos los demás son personas nuevas que nunca han estado en el Congreso de la República. La gran mayoría de ellos son personas que pertenecen al partido desde hace muchísimos años. Muchos de ellos desde la fundación del partido que se fundó en el año 2001. Muchos de ellos han hecho carrera en la administración pública, sobre todo en la Municipalidad de Guatemala. Muchos de ellos, no todos, pero muchos sí. Pero sobre todo son personas con las que tenemos una afinidad ideológica, una afinidad de principios, una afinidad de valores. Entonces, nosotros no hacemos esa práctica lamentable común en algunos partidos, no en todos, pero en algunos, de vender las casillas, las posiciones en los listados a cambio de dinero. Al contrario, nosotros lo que siempre hemos tratado de hacer es llevar gente que sea del partido. Porque para nosotros el Partido Unionista es un proyecto de largo plazo. El Partido Unionista es un partido que se fundó en el año 2001. Es el tercer partido más antiguo de Guatemala, a pesar de que solo contamos con 17, 18 años de existencia. Y somos el tercero más antiguo. Entonces, el reto que nosotros tenemos es, digamos, pasar una elección para participar en la siguiente, ganar diputaciones, ganar alcaldías, ganar una presidencia, pero trascender en el tiempo. Eso creo que es lo más importante. Creo yo que ahí sí, a diferencia de la mayoría de los partidos, que muchas veces solamente piensan en la próxima elección, en su próxima campaña electoral, y nosotros verdaderamente estamos tratando de construir un proyecto político de largo plazo. ¿Y cómo están las bases del partido a nivel nacional como para lograr lo que decíamos, esta representación ahora sí que a nivel nacional? Pues mire, se ha ido construyendo. Como dije anteriormente, el Partido Unionista muchas veces en las elecciones pasadas se enfocó mucho en la Municipalidad de Guatemala, en hacer campaña en la Ciudad de Guatemala, pero desde hace ahí algunos años que nosotros tomamos la decisión como partido de, bueno, pues si queremos trascender y que queremos ser un verdadero partido político a nivel nacional, tenemos que ganar la Municipalidad de Guatemala, pero también tenemos que lograr trabajar en una organización política a nivel nacional que nos permita llegar a ganar curules en el Congreso y a partir de ahí comenzar a construir una estructura nacional. El partido ha ido creciendo mucho, nosotros estamos convencidos que en esta elección vamos a sacar más diputados que lo que hemos sacado en todas las campañas anteriores, lo más que hemos sacado en alguna campaña son siete diputados, estamos convencidos que vamos a ganar más diputaciones en esta ocasión, pero como le digo, más que el número, para nosotros lo importante es que las personas que vamos a llevar al Congreso van a ejercer un verdadero liderazgo dentro del Congreso, porque muchas veces lo que sucede en el Congreso es que hay bancadas de 15, de 20, de 10, de 5, pero nunca se sabe si van a votar 5, 10 o 15 o 20, o van a votar 3 o 4, porque realmente es difícil poner de acuerdo a toda una bancada. En el caso nuestro, somos personas, es decir que le diría profesionales, que nos dedicamos a la política, nos dedicamos a la administración pública y siempre nos hemos caracterizado por ser personas muy disciplinadas, que si decimos sí es sí, si decimos no es no, entonces muchas veces más que el número de diputados, dentro del Congreso hay más valor en poder decir, mis 10 diputados van a votar y los 10 votan, eso tiene más valor muchas veces que tener 20, pero solo te garantizo 13, digamos, es un tema que yo he logrado ver en este último año y medio, que así funciona el Congreso. ¿Cuál es la filosofía? ¿En qué creen ustedes como unionistas y que sería, supongo, el campo de acción de los futuros diputados de la bancada unionista en la próxima legislatura? Bueno, nosotros somos un partido que nos consideramos de derecha, somos un partido que nos consideramos conservadores. Obviamente dentro del mismo partido hay personas que piensan distintas en algunas cosas, pero en términos generales el partido está fundado sobre tres principios básicos, que los ponemos nosotros con mucha honra en nuestra publicidad, la ponemos en nuestras imágenes oficiales del partido, que es Dios, Patria, Libertad. Y cuando hablamos del término Dios, no lo hacemos desde el punto de vista de que somos pastores o somos curas o somos religiosos, es decir, no es por ahí, sino que sí creer, somos personas creyentes, somos personas cristianas, católicas o evangélicos, hay de todo dentro del partido, pero lo que sí creemos es que es importante que un político, que un funcionario público tenga ese respaldo, que tenga esa brújula que llamamos Dios, sea cual sea su religión, que nos ayude a diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Es decir, es una forma de hacer las cosas bien. Y patria, pues obviamente esa es la razón por la que hacemos política, la patria es nuestro país, es nuestro territorio, pero sobre todo es nuestra gente. Y por eso es que nosotros decimos amamos la patria, porque nosotros hacemos política para servir, para trabajar por la gente y no para servirnos y para trabajar por nosotros. Y eso ha quedado bastante claro en las ocasiones que hemos tenido la oportunidad de ejercer un cargo público, de administrar una municipalidad como la es la de Guatemala, que nos han vuelto a elegir casi el mismo equipo por 30 años o más. ¿Por qué? Porque la gente ve que trabajamos, que se hace un esfuerzo, que cumplimos, que lo que ofrecemos lo hacemos. Y eso creo que genera un vínculo de confianza entre la gente y el partido. Y por último, la libertad. Obviamente no podemos desarrollarnos como seres humanos si no somos personas libres, en el entendido de que no es lo mismo libertad que libertinaje. La libertad tiene límites y los límites es el derecho ajeno de otra persona, pero creemos que esos tres principios verdaderamente abarcan todo lo importante que se debe hacer cuando se hace política. En lo particular, Álvaro Arzú Escobar, ¿qué aprendizaje le dejan estos cuatro años, que hasta ahora solo son tres y medio del ejercicio en el Congreso de la República? Pues mira, es interesante. Yo estudié ciencias políticas, tengo una licenciatura en ciencias políticas. Siempre dicen que hay relaciones internacionales, pero no, es de ciencias políticas. Y también cursé una maestría en política económica. He leído cualquier cantidad de libros de política, de historia, de economía, pero verdaderamente no hay mejor aprendizaje que la experiencia en carne viva. Y verdaderamente yo le diría que si ya tengo una licenciatura y una maestría, pues estar en la presidencia del Congreso es el doctorado en política, porque verdaderamente hay cosas que no están en los textos que uno tiene que aprender. Estoy hablando en el buen sentido de la palabra, no en el malo, por supuesto, pero es una dinámica bien interesante porque obviamente la política se hace entre personas y las personas muchas veces somos impredecibles. Y eso hace que la política sea muy dinámica y muy interesante porque todos los días es distinto. Porque somos personas y somos impredecibles. Tenemos la libertad de a veces decir sí, a veces no. Y hay muchas personas que a veces también dicen una cosa, hacen otra. Entonces realmente la política, ahí sí que dicen que es un arte. Pues hay que estar en el Congreso y hay que vivirla para verdaderamente entenderla. Es apasionante la política. Los que nos metemos a esto creo que ya nunca nos salimos porque ya no encontramos nada más que nos guste fuera de este ámbito. Y es verdaderamente apasionante y estos últimos cuatro, tres años y medio y sobre todo el año y medio de la presidencia ha sido de verdad un aprendizaje muy, muy importante que nos han ido. No sé si es el presidente más joven, pero creo que sí, del Congreso de la República que ha habido, ¿verdad? Y pues si ser diputado es una experiencia que lo compartirán quienes han pasado por el Congreso de la República, pero ser un diputado joven y el presidente más joven del Congreso habrá dejado otra experiencia también. Ese es otro capítulo aparte, ¿no? Pues mire, primero que nada creo que es un honor, honestamente, que la gente haya confiado en uno porque al final lo que le dan a uno es un voto de confianza para que uno administre los destinos en buena medida de una institución tan importante como lo es el Congreso, uno de los tres poderes del Estado. Es una gran responsabilidad. Bueno, pues obviamente la semana antes de la primera votación, de la primera vez que fui electo, pues obviamente uno se pone nervioso, pues uno duda si realmente es capaz de asumir el reto, de hacer las cosas bien, pero ya cuando uno está ahí, pues la verdad es que cuando uno quiere hacer bien las cosas y está dispuesto a trabajar y que las cosas salgan bien, las cosas por lo general salen bien. Y por eso es que también hablamos en la campaña del Como Dios Manda, que hay que generar un poco de ruido, pero lo que quiere decir Como Dios Manda es hacer las cosas bien. Y no se necesitan muchas veces grandes inventos o grandes, o en contra de descubrir el agua azucarada, sino que simplemente es hacer las cosas bien, bien hechas. Y yo creo que eso ha sido parte del éxito que hemos podido tener en este año y medio. Tuvo la suerte, y lo digo de esta forma, por el lazo sentimental y tan importante que para uno es su papá, que Álvaro Arzú y Digoen, su papá lo viera todavía ser presidente de la República, no solo ser electo como diputado para seguirle los pasos a él, sino que llegar a ese importante puesto, porque pasa a la historia del país y también en el ámbito familiar. ¿Qué dijo Álvaro Arzú cuando ganó esa primera elección como presidente? Primero como diputado y después como presidente del Congreso de la República. Bueno, como diputado, obviamente él me habló siempre de la responsabilidad que requiere ejercer un cargo público, pero quizá para la presidencia yo creo que él estaba más nervioso que yo, honestamente, pero él siempre depositó su confianza en mí, honestamente, me dio todo su apoyo. Pues ahí sí que me ayudó, me guió muchas veces, él nunca fue diputado, entonces realmente él nunca terminó de entender realmente cómo funciona el Congreso, porque eso solo se entiende cuando se está ahí adentro. Y entonces a veces le contaba cosas del Congreso, no, no puede ser que sea así, pero así es, así es. Entonces él nunca realmente comprendió cómo era el Congreso, y recordemos que cuando él fue presidente y le tocó lidiar con el Congreso, ellos tenían una mayoría en el Congreso que les permitía aprobar casi todo sin mayor discusión, digamos, y fue hasta después que ya se comenzó a atomizar el Congreso. Sí, pero realmente me gusta pensar que estaba orgulloso. Y bueno, este tema es importantísimo porque se dice que realmente la dirección del país está en el Congreso de la República, porque no solo se hacen las leyes, sino que también se aprueban cosas como el presupuesto de la nación. Entonces, en los últimos años esta fragmentación de las bancadas ha sido muy difícil para el presidente de turno. ¿Cómo evalúa lo que les ha tocado vivir dentro del Congreso de la República con esta disgregación de los partidos y además ruptura de partidos que antes eran de un color o de un nombre y ahora terminaron siendo de otro y con otra visión hacia las siguientes elecciones? Pues es bien complicado, es bien complicado. El Congreso tiene la capacidad de darle gobernabilidad al país o de darle ingobernabilidad al país. Claro. Entonces es una responsabilidad sumamente importante y es un respaldo que cualquier presidente necesita tener. Es decir, si un presidente tiene al Congreso legislando en contra del Ejecutivo, verdaderamente lo ponen aprietos y es una irresponsabilidad hacerlo. Creo que el Ejecutivo y el Legislativo, tal y como lo dice la Constitución, tienen que tener una relación precisamente para que exista un mínimo de gobernabilidad. Ahora, obviamente esta legislatura ha sido sumamente compleja, desde los temas judiciales, antejuicios. Es decir, el Congreso nunca había conocido tantos antejuicios, menos de un presidente. Y entonces tenemos que hacer memoria de que se judicializó muchísimo la política en Guatemala en los últimos 3, 4 años y el Congreso fue parte de esa judicialización en el sentido de que casi todo, muchas cosas de lo que sucede en el país siempre terminan en el Congreso. Entonces es una parte fundamental para dar gobernabilidad. Y yo creo que uno de los grandes aportes que este Congreso le ha dado al país es precisamente garantizar una gobernabilidad. Porque es que es muy peligroso comenzar a hablar de votar presidentes porque se vuelve una costumbre. Ah, ya votamos uno, votemos otro. Después votemos otro. No me gusta este, entonces votémoslo y votémoslo. Y realmente uno sabe cómo comienzan esas cosas, pero no sabe cómo terminan. Entonces el gran reto de este Congreso, en mi opinión, ha sido mantener un nivel de gobernabilidad mínimo para que el país pueda seguir funcionando. Aunque eso supone que el Congreso tiene que tener una relación que muchas veces también es criticada porque no todo el mundo entiende por qué un presidente del Congreso tiene que hablar con el presidente de la República o sentarse en una mesa que no siempre se vio tampoco en los últimos años y de repente ven que ambos presidentes están hablando de un tema en común, pero se vuelve crítica también para la ciudadanía. Yo pienso que se vuelve crítica, pero es una crítica infundada. La Constitución es muy clara de que cada poder es autónomo, es independiente, mas sin embargo debe haber un trabajo en conjunto, mas no una subordinación. Yo creo que ahí es donde se malinterpreta el tema. Es decir, yo no le puedo dar órdenes a la Corte Suprema de Justicia, ni el presidente de la República le pueda dar órdenes al Congreso. Es decir, la relación no funciona así, pero sí tiene que existir un entendimiento precisamente para garantizar una gobernabilidad mínima en el país. Porque si nosotros comenzáramos a legislar en contra de todo lo que el presidente quiere, por ejemplo, y no hay una comunicación para encontrar consenso sobre qué es lo que el país necesita, eso sería un desastre. El presidente no pudiera gobernar Guatemala. Entonces, no es subordinación, mas sí es una cooperación, digamos, es comunicación en donde se sepa qué está haciendo el otro. Y por eso es de que aquí como Guatemala también es guatebolas, ¿verdad? Unos momentos en donde con el presidente Morales y el presidente Néstor Vázquez tuvimos una serie de almuerzos que nos turnamos en cada edificio de cada uno y entonces ya todo el mundo está diciendo, ¿qué están confabulando? Pues no, eso lo estamos platicando, pues almorzando. ¿Por qué? Porque es importante que exista comunicación entre los tres poderes del Estado. Es fundamental. Usted mire en Estados Unidos, todo el tiempo el presidente de los Estados Unidos invita a los senadores de los congresistas a la Casa Blanca para hablar de temas importantes. Sobre todo, por ejemplo, como el tema de la inmigración, pues ellos se juntan y llegan a acuerdos de cómo solucionar el tema, qué leyes se van a proponer, qué cambios se van a hacer. Eso es absolutamente normal. En el trabajo legislativo ha habido alguna crítica, porque si bien es cierto han pasado todos estos episodios, y es cierto el tema de los antejuicios y aún lo que correspondía al del propio presidente, pero ha habido crítica que la actual legislatura no logró legislar tanto como en las anteriores o no lograron hacer tanto como la gente hubiera querido. ¿Qué responde usted ante estos señalamientos? Yo pienso que también hay un error de interpretación y de percepción en cuanto a que no más leyes es mejor. Es decir, el Congreso puede hacer buenas leyes y también puede hacer malas leyes. Y entonces si vamos a medir el trabajo del Congreso solo por la cantidad de leyes, por el número de leyes que aprueba, eso es un error garrafal. Lo que pasa es que muchas veces se interpreta como que, ah, trabajaron mucho o trabajaron poco por la cantidad de leyes que aprobaron, y realmente no es así. Yo le diría que más importante que el número de leyes es la calidad de las leyes que se aprueban. Y acuérdemos también que las funciones de un diputado no son solamente legislar. Un diputado también fiscaliza, un diputado también intermedia entre la población y el ejecutivo. En la mayoría de las ocasiones, sobre todo los diputados distritales, que necesitan llevarle obras a sus departamentos, obviamente. Y muchas veces la población llega a buscar a los diputados para que los ayuden con el ejecutivo para que se hagan algunos proyectos. Entonces, usted va al Congreso de la República cualquier día y está lleno de gente. Y las oficinas de los diputados, llenos de gente que llega a hablar con los diputados, a pedirles apoyo para algún proyecto en su departamento. Y esa es parte de la función que no necesariamente se ve. Y que la gente no lo ve, que no sale en los medios, pero es un trabajo que se hace. Entonces, yo creo que el trabajo del Congreso no se puede medir por el número de leyes. Aunque también hay diputados que casi que ni han figurado, pero estarán trabajando en sus oficinas. Pues mire, es que hay de todo. Hay de todo. Y yo creo que aquí tal vez el mensaje importante, porque yo no puedo tampoco hablar por todos los diputados, ni meter las manos al fuego por todos los diputados. No me corresponde a mí. Pero yo creo que lo importante es que la ciudadanía comience a hacer una diferenciación entre los diputados y no llevarse de corbata al Congreso, que también es algo que muchas veces sucede en los medios de comunicación, que dicen, el Congreso quiere tal cosa, el Congreso hizo tal cosa. Pero no es el Congreso, es un grupo de diputados o un diputado. O muchas veces, digamos, se da un dictamen favorable en una comisión. El Congreso dictamina favorable. Pues que ese no es el Congreso. ¿Me entienden? Entonces, creo que todos tenemos que hacer un trabajo de individualizar las responsabilidades de lo que hacen o no hacen los diputados. Porque hay diputados que trabajan muchísimo. Efectivamente, habrán algunos que no trabajan tanto, pero hay unos que sí trabajan muchísimo. Y lo que no podemos hacer es meter a todos en el mismo canasto y juzgarlos a todos por igual. Me parece interpretar un consenso derivado de las entrevistas que me ha tocado que hacer en esta campaña y de los foros en los que hemos participado, sobre todo con los candidatos a la Presidencia de la República, sobre la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, o una nueva ley electoral y de partidos políticos que usted mencionaba, cómo les cambió la forma de hacer la propaganda en este tiempo de campaña. ¿Cree usted que eso sea lo que venga entonces al iniciar una próxima legislatura? Pues puede ser en la próxima legislatura o puede ser en esta. La ley sí contempla que media vez termina un proceso electoral si debe de haber un proceso en donde se revisa lo que salió bien, lo que salió mal del evento electoral para hacer las reformas necesarias a la ley electoral. Yo soy de la visión que esa ley hay que derogarla. No sé si se puede derogar una ley electoral, pero en todo caso tenemos que reformarla de fondo. ¿Entonces la ley prácticamente? Prácticamente hacer una nueva, pero sobre todo con una nueva visión y con una nueva idea de cómo debe de ser un proceso electoral. Y hay muchísimos temas que se tienen que reformar en ese sentido, sobre todo el tema de los medios de comunicación. Es absurdo. Es imposible concebir la posibilidad de que en tres meses, sin televisión, sin radio, sin medios, sin bias, sin poder darse a conocer previo a esos tres meses, una persona o un partido pueda transmitir adecuadamente sus ideas, sus propuestas, su ideología, que exista discusión política, que eso es lo que no tenemos ya en el país. Aquí todos estamos ahora preocupadísimos de que no, todo el tiempo tiene que ser igualitario para todos. ¿A ustedes les sabe pasar eso? Porque el TSE dice que todos son iguales. Y entonces, fíjense qué interesante, aplicamos una lógica socialista a la ley electoral. El socialismo lo que busca es igualar en condiciones a todos. Pero el socialismo es absolutamente incapaz de igualar a todos hacia la riqueza, sino que iguala a todos hacia la pobreza. Y se aplicó esa lógica con el tema del acceso a los medios de comunicación. Que decían, no, está muy desproporcionado, hay unos que tienen más que otros. Todos tienen que tener la misma cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Nadie tiene tiempo. Entonces, ¿quién perdió? Perdió el país. Porque ahora los ciudadanos no tienen la forma de escuchar a sus candidatos, de escuchar discusiones, propuestas, debates políticos. ¿Por qué? Porque hay una obsesión con igualar a todos en sus condiciones, pero se igualó hacia abajo, no hacia arriba. No se aumentó la cantidad de comunicación, sino que casi se eliminó la comunicación. Entonces, ese sí es uno de los primeros temas que tenemos que reformar. Entendemos que está en receso el Congreso de la República. Recién tuvieron la sesión del aniversario de la Constitución Política de la República. Pero, ¿qué está pasando en el Congreso en estos días? ¿Tendrán algo de actividad? Sí. Hoy tuvimos reunión de comisión permanente y decidimos que íbamos a convocar a dos sesiones plenarias el día miércoles. ¿Este miércoles? Este miércoles. La razón principal es, primero, que tenemos que sesionar dos veces en este mes, en época de receso. Entonces, vamos a sacar esas dos sesiones el día miércoles. Pero lo más importante es que tenemos que hacer la convocatoria, una nueva convocatoria, para convocar a las comisiones de postulación para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelación. Ahora, es importante explicar algo. Hay un amparo en la Corte de Constitucionalidad que dijo que invalidó la convocatoria que habíamos hecho, creo que en febrero o marzo, no recuerdo. Tenemos que hacer uno nuevo, pero ese acuerdo que aprobaríamos este miércoles va a entrar en vigencia el 13 de junio. Es decir, los cuatro meses que la ley dice que se tienen que hacer las convocatorias. Lo estamos haciendo un poco antes, pero ese acuerdo va a entrar en vigencia hasta el 13 de junio para que ya puedan comenzar a constituirse las comisiones y comenzar ese proceso constitucional de elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Bueno, y seguramente pues tienen que quedarles un poquito de tiempo para terminar la campaña también antes de... Claro, es que ya también ya la última semana de campaña pues también se vuelve complicado lograr un quórum porque es lógico, todos los diputados que están buscando su reelección también tienen que hacer su trabajo político, que es uno de los errores también, por cierto, de la ley electoral nueva, de las reformas que se hicieron. Si usted recuerda, antes las elecciones eran en septiembre, ahora que son en junio, la primera vuelta, quiere decir que la campaña electoral nos cae cabal en época de sesiones. Antes, cuando era en septiembre, la campaña electoral caía cuando el Congreso estaba en receso. Entonces, por eso es de que se siente más ahora, quizá, que los diputados no están llegando al Congreso, pero es porque cambiaron las fechas. Antes la campaña electoral se hacía en época cuando el Congreso estaba en receso. Y es uno de los grandes cambios que hay que hacer, pero por otra razón más importante, no por el Congreso. Se puede imaginar usted, vamos a tener diputados electos el 16 de junio por seis meses. Es decir, van a haber seis meses que vamos a tener dos congresos. Después, en segunda vuelta, que obviamente va a haber en agosto, el 11 de agosto, a partir de esa fecha vamos a tener dos presidentes. De agosto a enero. No, de verdad es algo que tenemos que considerar porque lo que hicimos al adelantar de esa forma las elecciones realmente es debilitar el trabajo del gobierno y del Congreso el último año. Porque prácticamente se vuelve político electoral todo el año. Entonces se vuelve un año perdido. Ese cambio lo tenemos que hacer. Cuénteme, para concluir, su candidatura es en el Estado Nacional. ¿Cuál es su papeleta? La mía, yo voy en el Estado Nacional, que pues obviamente todos saben que es la papeleta que aparece en todos los distritos y en todos los municipios. Somos los diputados que representamos, primero la lógica del Estado Nacional era los diputados que representaban más la ideología del partido. Digamos, eran como los candidatos a diputados institucionales del partido. Y sobre todo, pues tomamos la decisión de ir por el Estado Nacional precisamente con esa idea de construir el partido. Porque más cómodo hubiera sido obviamente de ir en el Estado del Distrito Central y no tuviera que estar saliendo al interior del país todas las semanas y tener más tiempo con mis hijos y mi esposa. Pero, como la intención es precisamente a largo plazo y es la idea de construir un partido a nivel nacional, pues nos lanzamos a la aventura de ir por el Estado Nacional, visitar todo el país y comenzar a trabajar en las estructuras del partido. Y en cuanto a las postulaciones, sabemos que eventualmente podría haber, pues, un parentesco si es que, por ejemplo, su hermano Roberto Arzú pudiera llegar a la presidencia de la República. ¿Hay algún impedimento legal que algunos se lo han preguntado? Sí, sí hay un impedimento constitucional. Si él, pues, llegara a ganar la presidencia yo no pudiera tomar posesión de... Yo resultara también electo de imputado y yo no pudiera tomar posesión en mi cargo. Eso es correcto. Pero será un tema que habrá que tratar posterior, ¿no? Pues, es que ahí no hay mucho que tratar. Es decir, si los dos ganamos yo no puedo tomar posesión. Pero ya lo ha contemplado. Pues, honestamente, no. En el sentido de que yo estoy concentrado en mi campaña. Estoy concentrado en la construcción del partido más que en lo que están haciendo los otros candidatos presidenciales o diputados. Honestamente, como le digo, para nosotros lo importante es la construcción del partido. Del proyecto político que mi papá fundó al que perteneció hasta el último día de su vida porque ganó cuatro veces la Municipalidad de Guatemala donde está su equipo de trabajo que lo acompañó en casi toda su vida política y nuestro interés es seguir construyendo ese proyecto que es el Partido Univista. Bueno, lo dije al principio ha sido una conversación muy interesante sobre todo por ese ejercicio de la presidencia del Congreso de la República y lo que se viene que además estamos viviendo y creo un momento importante y crucial para Guatemala. nos toca ir a los guatemaltecos a decidir a las urnas electorales el próximo 16 de junio pero le dejo la posibilidad de que se dirija a toda nuestra audiencia a la ciudadanía guatemalteca con su mensaje y con lo que quiera expresarle a quienes en este momento siguen la transmisión de Radio Cadena Sonora y el Canal 19 de BHF. Pues quizá el mensaje más importante que les puedo transmitir es estuve el fin de semana viendo varias encuestas de diferentes empresas que hicieron encuestas que han venido haciendo encuestas cada 15 días más o menos y es preocupante ver que el único que ha crecido en las encuestas es el no sabe y el nulo. Eso sí es verdaderamente preocupante porque estamos a 13 días de una elección y buena parte de la población casi la mitad de la población todavía no sabe por quién votar y eso es trágico para el país y entonces yo lo que le pido a la gente es que en estos 13 días verdaderamente se vuelquen y se interesen y se preocupen por ver quiénes son los candidatos a presidente a alcaldes a diputados que los investiguen que analicen su currículum su historia de vida si han sido buenos hijos si han sido buenos padres buenos hermanos buenos esposos qué clase de personas son si se ha preparado si ha trabajado que vean quiénes son los candidatos porque tienen que tomar una decisión no ir a votar no es una opción porque lo único que se hace al no ir a votar es dejarle la decisión de quién va a tomar las riendas del país a alguien más y después no nos vamos a poder quejar de que este presidente que este alcalde que este diputado si nosotros mismos no fuimos a votar cuando tuvimos la oportunidad entonces es verdaderamente preocupante creo que es un efecto de la ley electoral esa poca esa indecisión de la ciudadanía no es culpa de la ciudadanía realmente es culpa de las reglas del juego pero los invito a que se informen que nos investiguen que averigüen quiénes somos y aquí estamos en el partido unionista tenemos varias páginas en redes sociales donde pueden averiguar quiénes son nuestros candidatos qué hemos hecho qué creemos qué no creemos qué vamos a hacer y que sea esa la forma en la que tomen su decisión de por quién votar este 16 de junio muchas gracias Álvaro Arzú Escobar presidente del congreso de la república candidato a diputado del congreso de la república por el partido unionista en estas elecciones interesante plática nos encontraremos pronto así es muchas gracias Luis gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando gracias concluimos la entrevista al presidente del congreso de la república y pues en esta campaña electoral que pues de alguna manera nos obliga a informarnos y sobre todo a participar lo más importante es que ustedes vayan y se sumen a esta posibilidad a este derecho que como ciudadanos tenemos de ejercer nuestro voto en las urnas el próximo 16 de junio según nuestro propio criterio